Claman ayuda para un varón que padece de colostomía. Lamentablemente, no cuenta con los recursos suficientes para su atención inmediata, por lo que el día de hoy solicita el auxilio a la ciudadanía. Eder Tedrano padece colostomía, que es la intervención para conectar al intestino al exterior del cuerpo a través de un orificio llamado estoma, que quedará protegido por un cierre accesivo, un tubo y una bolsa, que es la que recoge las deposiciones. Quien gusta aportar una cantidad de dinero para su atención, puede depositar a la cuenta Bancopel al número de cuenta 4169-160482044169. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carla Esteban.